Es el tercer año que la ONCE colabora con este festival. La directora de la Fundación del Festival de Teatro Almagro y el delegado territorial de la ONCE han firmado un acuerdo para que las personas ciegas puedan disfrutar de la cultura. Es necesario e imprescindible que aportemos lo mejor de cada uno para poder hacer que las personas con discapacidad en general y los ciegos en particular puedan disfrutar de eso, del arte, de la cultura, del teatro, del cine. El próximo día 12 de julio, en la representación de la obra La Cortesía de España, se utilizará un sistema de audiodescripción gracias al cual las personas ciegas o con deficiencia visual podrán conocer los pormenores de lo que ocurre en escena aprovechando los silencios de la obra a través de un pinganillo. Lo que está ocurriendo en la escena, quién entra, quién sale, cómo va vestido, la actitud que tiene, que muchas veces, si no se ven, pierde bastante relevancia y bastante la trama de la historia. Un largo trabajo de los especialistas en este sistema que añade la información adicional para comprender mejor el contenido de la obra. Este acontecimiento cultural de gran relevancia será cada vez más accesible. Intentamos eliminar estas barreras para que las personas con discapacidad puedan ejercer su legítimo derecho de acceder en igualdad de condiciones a todas las propuestas y experiencias que se proponen en el Festival de Almagro. La conocida actriz y directora no ha podido contener las lágrimas al conocer en este acto el fallecimiento de la escritora Ana María Matute. Una lástima. Gracias. Chau. Gracias.